Último minuto del primer tiempo, va otro tiro de esquina, suben las torres colombianas, son más grandes los colombianos que los peruanos, ha sido peligroso por arriba en lo que va del partido, sube Duan Zapata, está también Murillo, está para cabecear esa pelota Mina, viene el centro, el punto penal, salte, gana Mina, el rebote le queda ahora a Carrillo que revienta con un zapatazo bárbaro, le va quedando la pelota otra vez a Colombia, le pega como si fuera yo, pero le sale un pase notable, va para Díaz, Díaz que pelea por esa pelota no llegaba, el rebote le va quedando ahora al número 5, busca Barrios, Wilmar Barrios se quiere escapar, es Cuellar, Cuellar toca al medio, no llegaba Díaz, saca bien la pelota Santa María, complementa, mirá que hizo un lujo Corzo, menos mal que estaba lesionado, se escapa Corzo, lo desparramó por el piso del colombiano y abre el juego notable, pasa para Cueva, se viene la contra ahora para Perú, 44 minutos últimos segundos del primer tiempo, se escapa bien Cueva, pasa al medio y está el primero, viene el toque y está, sí, gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol gol, gol gol, gol 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 a la jugada desde su propio campo con una asistencia formidable del número 8 Sergio Peña, con un pase casi de 50 metros para la corrida de Cuevas por izquierda, lo visualizó de gran manera el número 10 al goleador, a este número 19 que ingresa por derecha Sosimar Sotún, una de las figuras que tiene la selección peruana desde hace un tiempo en esto del fútbol, en esta Copa América también y la guarda, la manda a guardar casi en el final del primer tiempo en un gran gol, en una gran concepción futbolística en un gran contragolpe de la selección de Ricardo Gareca está ganando Perú y saben una cosa, está bien en el partido A la orden el árbitro Claus, el brasileño, para que le venga el tiro libre al borde del área va a pegar cuadrado, puede estar en empate, tiró, golazo Gol de Colombia, apareció cuadrado, entre la barrera se abrieron los peruanos y pone el empate, el 1 a 1 para Colombia Juan Guillermo Cuadrado está empatando por el tercer puesto Una delicia de tiro libre realmente, un chanfle espectacular de Juan Guillermo Cuadrado la pelota que pasa por afuera de la barrera, se mete en el palo de la barrera hay una reacción del arquero un poco tardía de Pedro Galese la barrera peruana que salta, se desarma la pelota que pasa por el medio, un gran gol de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado para emparejar el partido en el arranque del segundo tiempo Acomoda la pelota, otra vez Cueva para hacer el tiro, viene el centro al área, muy pasado casi se le mete al arquero, ese centro que no es centro ni tiro al arco terminó siendo un casi golazo para Perú se salvó y se viene la contra y avanza Luis Díaz y está, se viene Luis Díaz y está Gol de Colombia Luis Díaz y el contragolpe perfecto lo da vuelta el elenco cafetero a los 21 minutos de partido baila y baila Colombia que lo está ganando 2 a 1 lo que fue un casi gol para Perú terminó en un golazo para Colombia Premio para el mejor jugador de Colombia en esta Copa América premio para Luis Fernando Díaz que otra vez más es decisivo en esta selección de Reinaldo Rueda le gana a velocidad le gana al control del balón a la última zona peruana que estaba mirando para cualquier lado muy buena definición del número 14 pasó de largo Colombia con el mejor jugador del torneo Aparece Ormenio en el área, está también Carrillo está también la padula, los grandotes para cabecear el centro al área cabezazo, gol, gol, gol de Perú apareció la padula con máscara y todo el frentazo solo solito cabeceó el número 9 empata Perú a los 82 minutos de juego sobre el cierre del partido les dije empuja y empuja Perú lo empató y están 2 a 2 y se venía la selección de Ricardo Gareca Colombia había tomado la postura pasiva luego de haber pasado a ganar en el encuentro un muy buen centro prácticamente al área chica y hablando de premios para jugadores destacados en esta Copa América base a si este es un premio también para este ítalo peruano Gianluca la padula le ganó en el santo a Juan Guisermo Cuadrado y con un golpe de cabeza fuerte abajo empata el partido gran encuentro por el tercer puesto en Brasilia Colombia y Perú están 2 a 2 Wikipedia, se viene con la pelota ahora Colombia busca dominar por izquierda la tiene Luis Díaz va para Muriel, Muriel para Díaz Díaz que engancha, ya pronta para el remate y si viene el remate está golazo 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 de Colombia mirá para qué entró Muriel yo le dije, entró para los penales pero no dio un pase notable y Luis Díaz la cuelga del ángulo figura y pico en Colombia lo gana en el final del partido el elenco cafetero Colombia 3, Perú 2 Luis Díaz el golazo hay que pararse y aplaudir hay que realmente destacar por lo excepcional este gol de Luis Fernando Díaz la jugada unipersonal recortó de izquierda al medio fue acomodando la pelota para su derecha y sacó tremendo balinazo que no pudo contener la estirada de Galese la pelota se cuela en el ángulo un golazo espectacular de Luis Fernando Díaz después de un taco formidable del número 9 de la selección colombiana gran Copa América gran nivel de Luis Fernando Díaz Colombia va a ser el tercero informe